15 de enero de 1919, cae la Rosa Roja asesinada en Berlín, Alemania, a manos de la extrema derecha. Fue el día en que buscaron arrancar de raíz la labor y la utopía que sostenían a Rosa Luxemburg y a quienes caminaban con ella, Karl Liebner y Leo Yugiches. Rosa Luxemburg nació el 5 de marzo de 1871 en Zamosk, actual Polonia. Fue una extraordinaria representante del pensamiento y la acción revolucionaria socialista en Europa. Trató de evitar con todas sus fuerzas la Primera Guerra Mundial, que ocasionó estragos de 1914 a 1918. Junto con Karl Liebner, fue la más importante exponente de las posiciones internacionalistas y antimilitaristas en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Rosa Luxemburg fue mujer teórica, líder, militante, migrante y judía, características que desafiaron al poder establecido de su tiempo. Desde esa realidad, nos dejó grandes enseñanzas teóricas y prácticas, pues fue consecuente revolucionaria en todos los ámbitos de su vida. Una apasionada Rosa Roja, convincente, crítica del capitalismo, supo integrar el análisis con la fuerza de su acción revolucionaria. La lucha implacable de Rosa Luxemburg contra la guerra y el radicalismo, con el que insistía en el vínculo entre libertad política e igualdad social, no han perdido su fuerza hasta nuestros días. Todas estas razones han llevado a que nuestra fundación tomara el nombre y los principios de esta revolucionaria, como homenaje permanente a sus grandes aportes a las transformaciones de la izquierda. Es por ello que en 2019, a 100 años de su muerte, las diferentes sedes de la Rosa Luxemburg Stiftung en el mundo y desde su oficina para México, Centroamérica y el Caribe, estaremos realizando una serie de actividades dedicadas a recuperar la memoria y reivindicar la vigencia del pensamiento de la Rosa Roja. No te pierdas los foros, debates, publicaciones y las diferentes actividades que realizaremos con diversos actores de izquierda. Visita nuestra página y redes sociales www.rosalux.org.mx Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburg Stiftung, oficina para México, Centroamérica y el Caribe.